Hola a todos, yo soy El Cachorro, guitarra, pequeñita y musical, mis ángeles, hasta los compas, estamos grabando ahorita el nuevo videoclip de la nueva rola Suele pasar, y este, detrás de cámara, que no quiere decir que ya no te amé Dices que a veces me comporto como un niño, que me encapricho cada vez que estás conmigo Suele pasar, que me enchile cuando veo que estás texteando y que el público te arme todo un teatro Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida, que teníamos una sida, una salida El trabajo y tantas cosas me dominan, esas cosas que te tienen intranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato, otra vez ya nos estamos whatsappeando Porque somos tan iguales, vida mía, no nacemos para vivir separados Porque estamos algo locos, tú y yo Este es el detrás de cámaras de Suele pasar Este es el detrás de cámaras de Suele pasar Suele pasar, porque sabes corazón cuánto te amo Casi nunca, pero a veces se me olvida, que teníamos una sida, una salida El trabajo y tantas cosas me dominan, esas cosas que te tienen intranquila Nos dejamos, nos soñamos, pero al rato, otra vez ya nos estamos whatsappeando Porque somos tan iguales, vida mía, no nacemos para vivir separados Porque estamos algo locos, tú y yo Esto es el detrás de cámaras de Suele pasar Suele pasar ¡Corte! ¡Corte!